Y vinimos al parque Aquapark a disfrutar los últimos días de verano. Les cuento que tenía mucho tiempo queriendo conocer este parque desde que escuché hablar de él. Algo que me gustó es que es bastante variado porque tiene área para adultos y también tiene área para niños con sus propios toboganes. Hay toboganes abiertos y hay toboganes cerrados. Y por fin fuimos a probar el primer tobogán que en este caso era uno abierto. Bueno y claro que José Gregorio también se dio vida lanzándose en los toboganes. Algo a tener en cuenta es que hay que subir muchísimas escaleras para llegar a lo alto de los toboganes. Uno de los que más me gustó fue la balsa inflable porque desliza súper bien y es bastante cómodo. Había uno bastante curioso que tenía un efecto de torbellino hacia el centro. Y si no eres fanático de los toboganes hay otras formas de disfrutar el parque. Porque tiene piscinas, caídas de agua y otras atracciones donde la puedes pasar muy bien. Hay dos toboganes donde se permiten lanzar en una balsa para dos personas. Y estos de verdad fueron muy muy buenos. Hasta que al fin llegamos a los de caída libre que eran los que más me llamaban la atención. Ok, estos toboganes son los mejores. La verdad es que estos fueron mis favoritos porque me lancé por lo menos unas seis veces. Ok. Vale. Y al final del día antes de regresar nos volvimos una vez más al primer tobogán. Y al final del día antes de regresar nos volvimos una vez más a la 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 vez más. Y también que sin duda alguna voy a volver a este parque el próximo verano se los recomiendo. Si te gustó el video no olvides que puedes suscribirte a ambos canales, encontrarme en redes sociales y ver más de mis videos publicados.